Tú eres mi sol, tú eres mi luna, eres mi porvenir Me anhelo para seguir Cuando me levanto, tu gracia siempre veo Me siento feliz al fin, con ganas para vivir Te amo siempre, siempre Tú eres excelente, Dios siempre creo en ti Te amo siempre, siempre Tu gracia es suficiente Me has dado en existir Y es que no puedo yo vivir Si tú no estás junto a mí Cuando me levanto, tu gracia siempre veo Me siento feliz al fin, con ganas para vivir Tuya es mi vida, tuya es mi casa Disfruto el vivir en ti De ti quiero compartir Te amo siempre, siempre Tu eres excelente, Dios siempre Te amo siempre, siempre Te amo siempre, siempre Te amo siempre, siempre Te amo siempre, siempre, tú eres excelente, yo siempre creo en ti, te amo siempre, siempre, tu gracia es suficiente, me has dado en existir. Y es que no puedo yo vivir, si tú no estás junto a mí, junto a mí.